¡Ajá! 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 ¡Qué pena me da! ¡Ajá! ¡Qué pena me da! ¡Cuando te quise no me querías! Y ahora que es tarde vienes llorando y hablando boberías. ¡Ajá! ¡Qué pena me da! ¡Se traquear marchante yo moriría de pena mi nena! ¡Qué equivocada tú estás! ¡Ajá! ¡Qué pena me da! ¡Ajá! 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 ¡Qué pena me da! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Javier Fernández Jr. Javier Fernández Jr. Javier Fernández Jr. Javier Fernández Jr.